desde parte de alces soy marina vitalio y os hablo desde la universidad de victoria en canadá bienvenidos a todo el mundo a todos los que estáis en diferentes partes del mundo primero queremos enfatizar la solidarización de recursos que fomentamos desde alces y entonces siempre nos gusta establecer nuevas colaboraciones y entonces si tenéis información que deseáis incluir en los boletines aquí estamos y podéis enviar correos a teresa herrera para incluirlos en los próximos boletines empezamos con un poquito de anuncios y luego de lleno entramos en el evento de hoy y si tenéis anuncios que queréis compartir también podéis compartirlos a través de este enlace y si queréis hacer reseñas de libros también podéis conectar con poneros en contacto con el en mayo antes de empezar este nuevo coloquio muchas de las que contar que cortar que será un coloquio sumamente interesante interactivo con muchos participantes queremos recordarles que el 6 de noviembre a las 7 hora española tendremos otro coloquio utopías distrumpidas narrativas de futura vida en el estado español con una serie de colegas que desde españa desde otros puntos de eeuu y del mundo nos hablarán de este tema tan fascinante y ahora vamos a pasar enseguida a presentar nuestros colegas que van a presentar este coloquio voy a quitar aquí un momento el la diapositiva para que podamos empezar finalmente nuestro coloquio que se titula muchas telas que cortar tenemos el placer de darles la bienvenida dar la bienvenida a francisco fernández de alba de un college a marcela gracias y a toda una serie de participantes que se conectan desde españa desde diferentes puntos de españa para abordar este tema tan fascinante como es la moda que ha tenido un rol tan importante a nivel social económico cultural dentro de españa y dentro del mundo para digamos es explicar un poquito cómo se va a organizar el coloquio primero es muy importante tener todos los micrófonos apagados entonces por favor pongan todo en mute no porque de otra forma tenemos ruidos y se hace muy difícil escuchar a nuestros participantes francisco y marcela son autores son editores autores de este libro muy interesante fashion in spain from mantilla tu rosalía del que nos hablarán hoy además francisco es autor de este interesantísimo libro sex drugs and fashion in 1970s madrid que se está se está traduciendo al castellano entonces saldrá en noviembre en traducción francisco además es full professor y tiene una entauchera de andrew howard mini professor of hispanic studies at the wheaton college y marcela garces es profesora en siena college en albany new york y ella también es autora de numerosas publicaciones sobre moda cultura gastronomía española y entonces las dos no los dos o las dos nos presentarán este evento yo voy a estar aquí digamos en el beckham mirando el chat porque al final tendremos preguntas mientras tanto si la gente quiere apuntar algunas preguntas solamente os voy a pedir que las preguntas sean bastante breves y luego porque para resumirlas y para poder tener un diálogo no y nada pues os dejo la palabra y será un placer a compartir estas dos horas de de charla y de coloquio gracias bueno muchas gracias marina por la introducción y también por todos los de alces que nos han ayudado a organizar este coloquio y bueno también simplemente porque tenemos una cosa técnica tenemos una mesa redonda después de hablar un poco franillo sobre esto este libro y parece que los participantes no pueden entrar entonces le escribí a paloma para ver si puede mandarme un enlace de nuevo de zoom porque tenemos presentadores de diferentes museos y también pues van a hablar en la segunda parte del coloquio entonces a ver si podemos solucionar eso perdona y bueno mientras tanto voy a hablar un poco de cómo nació este proyecto no en nuestro libro salió en junio de este año y pues realmente fue una cosa que empezó con alces con esta misma organización porque en 2017 hicimos un taller en zaragoza con ocho o diez personas y ese taller era pues se llamaba vestuario atrecho acción y se trataba del cine y la televisión o sea la moda y también pues los complementos y demás en el cine y la televisión y ahí franillo empezamos a hablar y a decir porque no trabajamos más con este tema no porque realmente tuvimos muy buenas conversaciones ahí con mucha gente diferente entonces decidimos hacer un volumen editado y de ahí salió este proyecto no luego mandamos el call for papers y empezamos a trabajar juntos recibiendo los abstracts y demás y también siempre bueno empezamos teniendo en cuenta la editorial bloomsbury porque publican muchas cosas sobre la moda y queríamos que fuera el básicamente el destino final no y así fue o sea que fue un proyecto súper bonito trabajar con con fran y también todos los colaboradores porque realmente aprendimos un montón y también fue una cosa muy colectiva no porque trabajamos con diferentes personas pero también con personas que claro que no conocemos que leyeron nuestro manuscrito que nos dieron comentarios muy generosos entonces en todo el proceso ha sido bonita ver o bonito ver la colaboración y eso creo que es para mí al menos un trabajo académico ideal porque ver que se puede colaborar de esa manera y luego también ver los frutos que es el libro y luego también las conversaciones que han salido de ahí y también el trabajo futuro que realmente hay mucha por eso hemos dicho muchas de las que cortar no porque hay mucho más que podemos comentar sobre la moda en en diferentes ambientes entonces con eso les doy a fran la palabra muy bien bueno sólo expresar mis gracias también a todo el equipo de haces por pues toda su ayuda y colaboración y bueno pues crear este espacio de trabajo no de trabajo pero también de solidaridad académica no que es un poco nuestro objetivo final con este coloquio no como veréis si conseguimos que nuestros ponentes entren pues la idea es producir estos contactos entre personas que trabajan en españa en museos que están haciendo un trabajo pues excelente en el campo de los estudios de moda y pues poder producir esos esas colaboraciones no o al menos facilitar el modo en que podemos encontrar información o contactos en estos museos entonces un poco quizá lo que voy a hacer ahora es hablar unos minutos muy breves no sobre no sólo las motivaciones como ha explicado marcela no sino que es lo que queríamos pues hacer con este libro no porque por un lado se podría pensar inmoral dedicar tiempo trabajo dinero a estudiar la moda con la que está cayendo no en un momento donde pues la pobreza todavía continúa siendo un problema terrible donde hemos tenido una pandemia etcétera no sin embargo lo que hemos querido intentar presentar a los lectores de este libro es que la moda en sí mismo es algo que nos ayuda a pensar la vida diaria de las personas que pocas cosas hay tan cercanas a nuestra piel no como como la moda la moda es algo que nos ayuda a pensar la sensibilidad colectiva de una cultura o de un momento histórico y por lo tanto también de una estética específica y cómo es estética se relaciona a procesos políticos en un momento dado así mismo la moda nos ayuda a pensar sobre la agencia y la creatividad individual la moda es obviamente producción y consumo no sólo la producción en términos de una cultura material no sino la producción de sensibilidades de ideas de emociones porque la moda al fin y al cabo es una herramienta de comunicación asimismo la moda nos permite pensar ese espacio entre lo público y lo privado donde la moda es obviamente un interface no una interfaz entre el individuo y la sociedad un individuo que a menudo quiere comunicar algo y esa comunicación no es simplemente una que indica una clase social o un estatus sino también unas emociones que quiere generar o bien en el individuo o bien los otros un efecto la moda nos habla de la temporalidad obviamente no sólo la temporalidad de los cambios de estilo que se producen pero nos habla de un modo de comprender los procesos industriales por ejemplo que están ocurriendo ahora mismo no la moda obviamente es cultura material no y por lo tanto es un uno de los aspectos no que como vamos a ver después los museos de preservar esta cultura material como patrimonio como patrimonio de una nación o de una cultura y quizá por último la moda es pensar en el cuerpo inevitablemente no en nuestro caso por ejemplo que comenzamos básicamente a finales del siglo 19 se podría trazar estos cambios políticos sociales y culturales que se dan en el estado español a través de los cambios de moda que han ocurrido que son tan significativos y paralelos a lo que está ocurriendo pues políticamente o social o culturalmente no pongamos en el caso de el régimen franquista no un régimen franquista que intentó controlar el cuerpo sobre todo el cuerpo de las mujeres obviamente y como esos cambios que empezamos a ver a partir de los años 60 con masiel cantando en eurovisión con un modelo de curiget verdad una minifalda bueno una falda era un vestido no pero un vestido bien corto nos van a indicar unos cambios radicales que están ocurriendo no sorprendente que rápidamente en 1967 el corte inglés está vendiendo minifaldas y sabemos esto gracias a los catálogos que por ejemplo podemos encontrar en el museo del traje en madrid no lo cual nos lleva a reconceptualizar ese periodo final del franquismo en el cual si bien continúa una una moral católica al mismo tiempo la sociedad se está moviendo en otra dirección en gran medida ayudada también por grandes almacenes como el corte inglés que obviamente quieren beneficiarse de un cambio de estética y un cambio social que está ocurriendo en ese momento entonces la moda en esta introducción no la entendemos como como alta costura sino sino más bien como una práctica social y cultural que tiene unas dimensiones grandísimas para poder entender mejor una cultura entonces quizá con esto puedo parar y y marcela nos va a comentar un poquito pues los capítulos y cómo organizamos cómo organizamos el libro vale muy bien gracias fran y bueno pues también estábamos cuando durante el proceso de crear este volumen teníamos una duda que era a ver cómo organizamos los capítulos no porque pues obviamente la cronología es lo más obvio pero decidimos organizarlo porque más porque realmente tenemos cosas de épocas muy distintas pero si había temas muy claros entonces tenemos una primera sección que tiene que ver con la identidad se llama Identity, Politics and Futures y esto consiste de dos capítulos el primero de Inés Corujo Martín que habla de la mantilla entonces ella tiene un capítulo que se llama Accessorizing the Nation, Mantillas, Cultural Identity and Modern Spain y es un capítulo que se trata de realmente lo versátil que realmente lo versátil que ha sido la mantilla en la historia ¿no? entonces ella habla de diferentes épocas y también de la importancia de los complementos que a veces pueden ser cosas que pues no prestamos tanta atención a por ejemplo un complemento pero ella habla también de cómo ha sido un complemento que revela tanto el catolicismo lo que es ser mujer y también la seducción ¿no? hasta también habla de un peinado que era popular durante el franquismo que era la mantilla con la peineta y se llamaba Arriba España ese peinado entonces eso también es algo muy interesante de su capítulo y de la misma manera la identidad y la política tiene que ver con el capítulo de Alberto Villamandos que se llama bodies of the future comics fashion and 1980s movida y habla de Eric Berto y de cómo se crea realmente la imagen de la movida también a través de la moda en los cómics ¿no? cómo se visten los personajes también cómo muestran esta flexibilidad de género y de identidad en esa época entonces claro son capítulos que son bastante diferentes pero también tienen temas que tienen mucho en común luego de ahí tenemos una sección que se llama picturing femininity film and photography y tenemos dos capítulos que analizan la fotografía pero en diferentes sentidos ¿no? y el primero se llama Women Fashion in the Spanish Civil War from the Fashion Parade to the Victory Parade y es de Katie Vernon y ella explica diferentes no solo fotografías sino también documentales que muestran imágenes de mujeres durante la guerra civil y también habla de la sección femenina ¿no? y cómo creó esa identidad de la mujer falangista aparte habla de diferentes revistas como la revista y y habla de esa creación de la mujer a través de las revistas de moda y también de diferentes documentales ¿no? luego tenemos el capítulo de Olga Sandra Ferrer que se llama From Market to Feminism Fashion Photography During the Francois Dictatorship y ella habla de la nueva vanguarda entonces ella habla de algunos fotógrafos y sobre todo habla de fotógrafas también al final y de cómo también las mujeres realmente tienen un momento importante en cuanto a las fotos que hacen en esa época y cómo representan el cuerpo de la mujer de manera distinta a por ejemplo los hombres fotógrafos en ese momento ¿no? luego tenemos la tercera sección que tiene que ver con bueno que se llama Designing Fashion Stars Film and Music y aquí tenemos también dos capítulos que tratan de épocas muy distintas pero que tienen en común que son Fashion Stars y la primera estrella de la moda es Conchita Montenegro y es el capítulo de Jorge Pérez que hoy está con nosotros aquí en el coloquio y se llama Fashioning Spanish Film Stars Valenciaga en Conchita Montenegro entonces habla de la relación entre Valenciaga el diseñador y la estrella de cine Conchita Montenegro entonces y ella pues se vestía o bueno Valenciaga la vestía mucho entonces tiene que ver también con la carrera de Valenciaga y también como Montenegro le hizo experimentar y poner cosas que realmente luego tuvieron que ver con bueno sus diseños y su fama y también mencionar que Jorge acaba de publicar un libro que se llama es Fashioning Spanish Cinema Costume Identity and Stardom entonces eso también nos interesó mucho porque de hecho sin hablar sin comentarlo los Fran y yo tuvimos este libro de Fashioning Spain y Jorge de Fashioning Spanish Cinema entonces eso también súper interesante luego en esa misma sección tenemos un capítulo de Mary Kate Donovan se titula Rosalía and the Rise of Polygonera Chic entonces ella habla de bueno de Rosalía que muchos conocemos y claro es realmente una reflexión temprana porque Rosalía es bastante nueva sigue creando imágenes siguen saliendo vídeos pero habla también de la moda urbana la clase social y también la creación de una estrella más de la época contemporánea pero también de la apropiación cultural no porque Rosalía adopta muchas modas por ejemplo las uñas muy largas que se asocian son más bueno tienen más su origen en Estados Unidos en culturas latinas pero también son populares ahora en sitios como Madrid que menciona Mary Kate en su capítulo y luego la última sección tiene mucho que ver con el tema de hoy no se llama museums from closets to the cloud y esta sección tiene dos capítulos uno de Juan Gutiérrez que va a estar aquí con nosotros más tarde y él trabaja en el museo del traje entonces su capítulo se titula de mi de museo del trajes research on spanish preta porte y habla de cómo trabaja no con la colección con básicamente las cosas más técnicas de coleccionar de conservar y de hacer investigación sobre la moda y luego terminamos con un capítulo de Nick Walters y ese capítulo se llama Curating Catalan Cultural Identity Through Dress in the Virtual Fashion Museum of Catalonia y este capítulo es súper curioso porque claro trata de un museo digital entonces el museo está en internet pero también nos recuerda a una página web por ejemplo de Zara tiene cosas en común con la estética con cómo se ve pero también nos permite estudiar los objetos de cerca entonces bueno eso es un pequeño resumen del libro de lo que contiene y cada capítulo realmente también nos invita a hacer más investigación entonces es lo que queremos hacer hoy también con el coloquio es hablar de las posibilidades de lo que queda por hacer y bueno esperamos que puedan ver el libro en algún momento este evento que es básicamente esta mesa redonda o taller ¿no? y lo que vamos a hacer es vamos a ir presentando a los ponentes uno a uno y deciros que les hemos hecho tres preguntas y les hemos pedido que presenten o que contesten a esas preguntas pues por cinco minutos antes de pues abrir la discusión a todos y a todas ¿no? estas tres preguntas eran ¿qué pasos son necesarios para seguir los estudios de moda? para continuar lo que bueno pues ya se está trabajando ¿no? ¿qué archivos serían los siguientes que hay que analizar o estudiar ¿no? y por último la última pregunta es ¿qué puede ofrecer tu institución a los o las investigadores o investigadoras y viceversa ¿no? ¿qué podemos ofrecer nosotros a las instituciones que trabajan y estudian la moda en el estado español ¿no? entonces quizá el primer paso que vamos a hacer es pues mostraros un vídeo y Marcela lo va a presentar vale gracias y bueno primero tenemos Miren Vives Almandós ella es la directora del Cristóbal Valenciaga Museua en Getaria en el País Vasco y este museo abrió hace relativamente poco en el año 2011 entonces lleva solo 10 años antes que existía la fundación de Cristóbal Valenciaga pero ella nos va a hablar un poco de estas preguntas y yo voy a compartir la pantalla para poder mostrarles este vídeo soy Miren Vives directora del Museo Cristóbal Valenciaga gracias por invitarme a intervenir en este coloquio enhorabuena por la iniciativa por ponernos un poco en contexto el Museo Cristóbal Valenciaga es un museo de autor nos dedicamos a conservar, investigar y difundir la obra y la figura de Cristóbal Valenciaga estamos ubicados en Getaria en su villa natal en el País Vasco y recibimos al año en torno a unos 55.000 visitantes la mitad de los cuales proceden de España y el resto pues de todas partes del mundo nuestras colecciones son peculiares en cuanto a su formación no se trata del archivo de autor, no se trata del archivo empresarial son colecciones que se han formado por el empeño y la generosidad de las personas que rodeaban de Cristóbal tanto clientas como antiguos trabajadores, como familia, como amistades todos ellos han cedido y donado y constituido estos fondos son unas 5.500 referencias que están en la jornada, si las queréis consultar y proceden de fondos tanto de indumentaria de las creaciones en las casas Valenciaga, París y las vivias de las casas EISA en España como unos fondos documentales limitados correspondencia comercial, conceptos, construido personal, fotografías pero bueno, como decía, limitados y algunas colecciones conceptuales dado que el fondo documental es bastante limitado como comentaba nuestro gran interés siempre es en las fuentes de investigación y por ese motivo el año pasado promovimos el primer congreso internacional de investigación sobre Cristóbal y Valenciaga un llamamiento internacional precisamente a investigar en lo que consideramos son campos en los que todavía hay mucho que apostar parece que con Cristóbal todo está sabido pero en el fondo hay muchas cosas por contrastar, muchas cosas por descubrir y el resultado del congreso que fue online debido a la pandemia pues realmente fue muy importante buena acogida en la comunidad académica también en el público general y este año hemos procedido a publicar un número especial de Fashion Theory en mayo y las actas del congreso en junio volveremos a poner en marcha esta iniciativa por supuesto y digamos que este es nuestro interés en cuanto a incentivar esa investigación estudio en cuanto a nuestras propias colecciones la colección más relevante en este sentido sería la colección de indumentaria y nos encontramos que es un problema que todos los museos de indumentaria que es la facilidad de estos materiales y la importancia de la conservación además pues tampoco disponemos de los medios humanos ni materiales para dar un acceso continuado y universal a la administración de nuestras colecciones a abrirles por tanto ya desde 2017 lo que hemos iniciado es un proceso de digitalización con la intención de crear una colección dentro de la colección con las piezas más icónicas y que éstas puedan ser totalmente accesibles bueno, cuando hablamos nosotros de digitalizar lo que estamos hablando es no solo de documentar fotográficamente sino estamos hablando de generar una serie de recursos porque una de las referencias que elegimos que nos ayuden a prácticamente sustituir esa presencia de la clima uno de los recursos por ejemplo es siempre los 3Ds que nos permiten esta visión de 360 grados muy importante por ejemplo en el caso de este CMC los 2Ds casi de resolución megapíxeles que nos van a permitir casi distinguir la trama de la urdimbre también piezas audiovisuales grabadas con oscuritos las que se muestran en los interiores de las piezas, los acabados en este caso otros recursos posibles son por ejemplo este tipo de infografías más conceptuales las que partiendo del patrón que hemos obtenido de la pieza pues hacemos una construcción de su volumen y que en este caso este saco otro de los recursos que nos interesa es generar este tipo de elementos que es un aplicado audiovisual documentando el proceso de creación de una réplica exacta de una obra de balenciaga las replicas las hacemos en algodón pero utilizamos las técnicas de la casa que nos han sido transmitidas por los trabajadores de la misma de manera que no solo se lo comentan todo el proceso y la técnica sino que al final contamos con una pieza que es, como decía, una réplica exacta y que es interesante efectos educativos, efectos incluso expositivos, efectos de conservación y también en ocasiones efectos comunicativos por tanto estamos en este trabajo de digitalización y de unir todos estos recursos en una única plataforma repositorio para poner la disposición este es el proyecto que queríamos haber tenido finalizado para finalizar el año que viene y que seguramente va a retrasarse por lo menos un año más mientras tanto seguimos digitalizando y creando todos los estudios esto era todo lo que os quería comentar espero que os haya resultado útil muchas gracias pues y gracias a Miren aunque no pudo estar hoy nos mandó este vídeo super interesante y ahora, bueno, Fran va a presentar la próxima persona Sí, pues mira, os voy a presentar a Juan Gutiérrez que es técnico del Museo del Traje en Madrid y responsable de la colección de moda contemporánea ahora mismo es el comisario o coordinador general de la nueva exposición permanente del museo que se inaugura este 28 de octubre y es el nuevo editor de la revista del museo, Indumenta una revista que pues está llena de información súper interesante el número 4 es el próximo se va a publicar digitalmente ahora también en octubre entonces, pues Juan, cuando quieras Hola, ¿qué tal? ¿me escucháis? Sí ¿me escucháis? disculpad pues nada, encantado de estar aquí muchísimas gracias por la invitación nos ha costado bastante conectarnos estábamos un poco despistados no sé si Josep que estaba hablando con él lo habrá conseguido espero que sí pero vamos, muy agradecidos una iniciativa interesante y vamos, muy contento con la presentación de Miren que veo que está remarcando ahí ese interés cada vez más entroncado con la materia con la propia materia, con el tejido explorando ahí un poco los interiores de Valenciaga y sacándolos a la luz que es un trabajo fundamental y nada, supongo que os respondo a las tres preguntas en primer lugar ¿no? me imagino que es un poco lo que tengo que hacer pasos necesarios para seguir con los estudios de moda ahora mismo yo desde luego he hecho mucha falta monografías creo que faltan todavía empezar con los estudios monográficos si se quiere de autores o de marcas o de procesos concretos pero bueno, estamos en un estadio muy preliminar con esta materia de la moda española es un sector que tiene cierta complejidad en España yo creo que hay que analizar también como España se ha visto dominada por la moda low cost la moda de bajo precio o el vestir a bajo coste que ha dominado un poco la cultura española y ahí se ha generado una cierta discordancia entre lo que es una cultura de alta moda que nos invita a toda esta reflexión y lo que es un vestir o una industria más enfocada con un cariz más económico pero bueno, en todo caso digo que para mí desde luego la moda yo que vivo todos los días ahí rodeado de prendas pues de alguna forma es un un vértice sobre el cual basculan determinadas o casi todos los eventos culturales hay una posición central de los cuerpos en esta cultura española contemporánea desde luego esa lucha por los cuerpos que se liberaron en el franquismo y demás historias tiene la moda el vestir en general tiene un papel de capital y los cambios de costumbres han sido aquí muy llamativos entonces faltan ya digo estudios monográficos hay muchas aproximaciones o unas cuantas aproximaciones generales y lo que intentamos además por ejemplo desde Indumenta es fomentar la aparición de esos estudios en particular sobre moda contemporánea porque también vemos que es ahí donde hay una carencia mayor siguen afluyendo estudios de historia del textil y de determinados ámbitos o temas más históricos pero hay una carencia importante en todo lo que se refiere a la moda contemporánea y al desarrollo industrial y sociocultural de la moda que creo que tiene una presencia muy importante en esta España moderna entonces bueno ya digo hay que seguir un poco por todos lados y lo que hay que explorar como decías tú bien antes pues muchos archivos particulares me temo que son es una memoria que está en manos de una cultura bastante oral que depende muchísimo de que bueno que se ha tomado con poca seriedad incluso a la hora de mantener los registros de mantener los archivos de tener un cuidado patrimonial que normalmente o una conciencia patrimonial que es bastante inexistente entre los propios diseñadores entre la gente que trabaja en moda pues muchas veces hay un poco esta lo que llamo yo política de tierra quemada casi siempre hay que mirar hacia el futuro y se dejan atrás muchas cosas y entonces hay que hay que hacer una exploración pues una especie de arqueología urbana o casi un trabajo etnográfico de campo que consiste en acudir a fuentes muy primarias y luego todavía quedan pendientes muchísimos rastreos de archivo de meloteca hace poco hablábamos le comentaba yo a Josep creo que tú también Fran tienes mucha deuda con María Pilar Comín y siempre digo yo cómo es posible que en España no tengamos un compilatorio o una obra que recopile los artículos de María Pilar Comín por ejemplo que es una fuente fantástica y uno de los escasos de las escasas contribuciones importantes del periodismo español a esta materia en esta cuestión y bueno pues ahí está pues perdida en las hemerotecas y bastante olvidada en todos los sentidos entonces hay que hay que rastrear muchísimo el propio museo del traje o incluso el Museo Valenciaga son centros abiertos a los investigadores donde no suelen acudir investigadores a entrar en contacto directo con esa materia se nota pues esa ausencia de interés por las formas del vestir contemporáneo donde sí hay a veces por ejemplo más investigadores dedicados a figurinismo a vestuario de cine o vestuario teatral en cambio pues para la moda hay menor atención al campo de la moda y ya os digo que el museo es un bueno, nosotros tenemos miles de piezas que están esperando que a veces son el testimonio vivo de autores que es difícil rastrear incluso por otros medios y bueno, por lo menos esos materiales nos dan una información primaria y esto ya responde a lo que ofrece mi institución que desde luego es esa gran colección un archivo interesante no tenemos en este caso una colección fotográfica por ejemplo, evidentemente hay ciertas carencias pero sí hay una biblioteca importante que acompaña a toda esa colección y que permite ir profundizando en la investigación y una investigación que nosotros podemos acometer de una manera superficial yo creo que lo explico un poco en mi artículo en Fashion in Spain porque nosotros tenemos proyectos incesantes constantemente estamos atendiendo a proyectos particulares cambiamos mucho de tema tenemos una afortunada y desgraciadamente tenemos un temario muy amplio no solo tenemos una colección de moda indumentaria sino que hay una colección etnográfica que estamos además intentando que acompañe en la medida lo posible a los contenidos propios del traje y de la moda como parte de esos contextos y de esas evoluciones formales y de esos cambios que se producen pues no solo en el vestir sino en todas las costumbres y entonces ahí tenemos un material ingente que está anhelante de que vengan investigadores a desarrollar allí su trabajo por lo menos se ha vinculado a esos objetos que nosotros custodiamos que es un, bueno, os digo que es un trabajo muy interesante y también un poco inabarcable a veces por la magnitud de nuestra colección Muchas gracias Muchas gracias Nuestro siguiente invitado es Josep Katza Martina y para Sols y es el director y vicepresidente de la Fundación Antoni de Montpalau y miembro de la Real Academia Catalana de Els Arts de San Jordi ha comisariado muchas exposiciones de arte y de moda entre otros libros ha publicado Barcelona, Alta Costura, Chapó de Casas y Picasso a Valenciaga y Pertegas Pedro Rovira, 1921-1978 y es guionista y director de los documentales Valenciaga en Barcelona, Una huella oculta y Barcelona, Preta Porté, El triunfo del carrer y Pedro Rovira Solo animaros a todos y todas que os unáis a Instagram solo por ver lo que tanto el Museo del Traje como la Fundación Antoni de Montpalau continuamente ponen ahí porque yo aprendo todos los días aprendo de algo que ponen ahí que no sabía o que es nuevo algo tan tonto como Instagram que podría decir uno que es algo así a día a diario que hacemos, que ponemos nuestra comida, etc. se puede convertir en una herramienta de investigación muy importante para nosotros una entrada al menos en estos espacios que, como Juan decía, a veces son tan opacos Entonces, bueno, os dejo con Giuseppe Bienvenido Ahora sí, ahora tengo voz Una cosa solo para entrar faltaba un número de lo que nos habíais mandado y el último envío ya tenía el último número por eso nos daba error pero bueno, finalmente hemos podido conectarnos y segundo, disculpad este tono caravallesco pero es toda la luz o sea, yo vivo en un ático súper soleado pero de noche no funciona para videoconferencias porque claro, como estoy en el ordenador sí que me da la luz que yo necesito pero para videoconferencias queda este tono estilo caravaggio bueno, muchas gracias por invitarnos totalmente de acuerdo con lo que dice Juan del Museo del Traje yo diría que para para investigar moda es algo casi de un trabajo de calle de buscar archivos digitalizados claro, hay revistas digitalizadas hay muchas que no sí que hay fondos importantes el que hay en el Museo del Traje el mismo Museo del Design en Barcelona tiene un buen centro de documentación accesible pero claro, accesible en persona o sea, al trabajarlo a distancia hay muy poca cosa digitalizada y después un poco puedo hablar por nuestra experiencia que lo que hemos hecho es empezar de muy abajo o sea, no ir haciendo una historia de arriba para abajo mirando para abajo sino de abajo mirando para arriba entonces la colección nació en el año 2004 en aquel momento nació para coleccionar tejidos Art Nouveau y Art Deco porque yo había hecho una colección para el Museo Textil de Terrassa sobre tejido Art Nouveau entonces la musea no la continuaba y yo como iba localizando piezas las decidí con una señora amiga mía que tenía una librería de continuar la colección por nuestra cuenta y por esto la colección tiene el nombre de Antonio de Montpalau que la gente dice, bueno, vendrá el señor Antonio el señor Antonio no existe, es un personaje de una novela de Joan Perucho de las historias naturales que fue una novela que fue muy traducida en todo el mundo y que va de vampiros, digamos de ella, de Antonio de Montpalau es una especie de caza vampiros entonces pusimos este nombre porque Ana María Casanovas, que es nuestra presidenta dijo, no ponemos ni tu nombre ni el mío pero continuamos esta colección esta colección la hicimos porque muchos de los recortes de las piezas textiles que aparecían por tiendas vintage por aquí en Barcelona justo lo compraban millonarias americanas para hacer patchwork entonces, claro, que unas piezas de Art Nouveau de seda o de algodón, de lino se recortaran para hacer patchwork pues nos daba mucha tristeza por más que los patchwork son fantásticos pero claro, de piezas de estas de aquí que nadie compraba aquí entonces fue cuando yo sí que pude hacer esta colección para museo textiles de Terrassa pero después con mi presidenta que ella estaba dispuesta a comprar piezas y regalarlas al museo de Terrassa ellos ya tenían la colección y ya no querían más decían, tú vas demasiado deprisa entonces, bueno, pues yo sí que al hacer esta colección salió el impulso de continuar coleccionando y preservar este patrimonio y esta colección Art Nouveau y Ardeco sí existe aún en la colección lo que pasa que quedó más más a un segundo término porque poco a poco la gente al saber que coleccionábamos tejidos nos fueron dando piezas de indumentaria y las piezas de indumentaria primero no eran nuestro objetivo para nada pero claro, llegaban a alguna cosa a los años 30, encajaba en la colección de tejidos pero no nos planteamos para nada hacer una colección de moda y yo incluso diría que la moda en sí a mí me interesaba poco en aquel momento independientemente de que la indumentaria siempre me haya gustado pero lo que era la moda yo no conectaba necesariamente no estaba en mi entorno el entorno que yo había más o menos creado he hecho muchas exposiciones de arte de arte aplicado también, de arquitectura de aquí vino el hecho de hacer una exposición en Terrassa de Arnubó que en principio la idea era hacer arte aplicado yo dije que la podíamos hacer solo de tejido porque yo conocía tejidos en casa de mis tías había tejidos que tapaban una mesa y era un trozo de tejido deshilachado Arnubó entonces, finalmente sí que un día con la presidenta compramos unos maniquíes para hacer las fichas de un tejido lo hacías en la mesa lo hacías la foto, medías pero claro, un vestido no lo puedes poner ni en una mesa ni siquiera yo diría que en una percha para verlo bien entonces compramos maniquíes fui poniendo vestidos en los maniquíes como un juego, digamos y poco a poco fui cayendo en el embeleso en la seducción de los vestidos y a partir de aquí de la moda lo que hice fue ir contactando o sea, por ejemplo, cuando me daban un vestido de una modista pues localizar si esta modista estaba viva hablar con ella si no estaba viva, si había su familia poco a poco fueron viniendo piezas de alta costura hacer lo mismo o sea, por ejemplo, si era un Pertegat pues ir a conocer a Pertegat que costó mucho porque no me dejaba su entorno y a partir de aquí irlos entrevistando y por esto nuestra investigación se ha hecho siempre por la pieza que íbamos encontrando que nos iban donando no era una visión general es decir, vamos a estudiar los 80 sino al revés a partir de cada pieza que entraba en la colección tenía un seguimiento de contactar quien, aparte de quien lo había llevado quien había intervenido en esta pieza y a partir de aquí ir cogiendo testimonios la colección fue un momento que Margarita Rivier que los que habéis estudiado un poco de moda española pues Margarita Rivier es un nombre imprescindible ella quiso conocerme le encantó lo que yo estaba haciendo me dio muchísimos vestidos también fue en paralelo en el desmantelamiento del museo del museo textil y de la indumentaria de Barcelona que estaba enfrente del museo Picasso que esto fue una cosa para nosotros bastante traumática porque era realmente el museo de la moda en Barcelona con donaciones importantísimas por ejemplo 250 valenciagas pero Alaya dio cantidad de piezas pero desde la política del ayuntamiento de Barcelona se decidió unir lo que llamaban los pequeños museos del franquismo que no lo eran la televisión también aquí de repente que llegó cuando estaba Franco y la televisión no necesariamente representa un ícono del franquismo y se fueron asumiendo el museo de cerámica, el museo ambiental y el museo de artes gráficas para crear el museo del diseño ¿qué pasó? que desde el museo de indumentaria quitaron la dirección y empezaron a no aceptar ya donaciones y las donaciones nos iban viniendo a nosotros y entonces fue cuando la colección se fue haciendo grande era un trabajo que si lo hubiera hecho el museo o sea, si el museo hubiera podido continuar el museo de textil y de la indumentaria se hubiera hecho desde el museo, ningún problema nosotros hubiéramos continuado con esta pequeña colección de tejido Art Nouveau y Ardeco ya estaba, pero el hecho de que se desmantelaba un museo aunque sea asumido, el fondo está el fondo está en el museo del diseño pero no está accesible es un fondo importantísimo que apenas se expone hay una buena colección permanente muy bonita, pero no se renova hace pronto 18 años o 15 que está la misma colección permanente y todo el otro fondo que hay que es muy grande no se da a conocer ni es accesible ni a los estudiosos porque está guardado tiene muchas piezas entonces sí que yo vi que lo que era un poco un monstruo que yo me había creado que era algo que me quitaba mucho tiempo pero por otro lado fueron los propios diseñadores la gente de la alta costura las modistas y decían no lo dejes, esto que estás haciendo la propia Margarita Rivier que se convirtió en una fan de la colección esto que haces no lo dejes y fui contactando con todo el mundo con Antonio Miró con todo el mundo cogiendo datos de sus piezas, testimonios hasta el punto actual que la colección tiene 16.500 piezas primero empezó más de moda local y después se fue expandiendo lo que es moda catalana es muy grande en moda española tenemos menos, digamos o más del resto del Estado español pero tenemos piezas pero también hemos entrado muchos fondos de moda internacional siempre de donaciones no fue entramos todo el fondo de armario de una modelo que murió Celia Torres que había sido una modelo icónica aquí en Barcelona y Miss Europa pero también fue modelo de mayor de Edries Van Noten por ejemplo fueron muy amigos y después entramos también de una diseñadora vasco catalana que es Isabel de Pedro que cerró la empresa y nos dio todo podíamos elegir todo lo que había hecho en la fábrica desde los años 70 tenemos quizás 1.000 o 1.500 piezas de ella pero también nos hizo una donación de todo lo que ella compraba cuando viajaba a París, Londres o Nueva York para hacer su propio archivo como inspiración entonces entramos pues 2.000 piezas de Vivian Wetwood de Rick Owens de Margiela Thierry Mugler o sea tenemos la colección en este aspecto es muy 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 grande ¿Qué pasa con nosotros? claro nosotros somos una fundación privada sin ninguna subvención gracias a nuestra presidenta nos presta el espacio para guardar las piezas que ya no caben estamos en un punto que ya necesitamos que alguien nos ayude a tener más espacio porque incluso ahora para trabajar ya es casi casi imposible de tantas tantas piezas como como hay y como van entrando porque seguimos seguimos aceptando muchas piezas solo trabajar profesionalmente bueno es el conservador que es Ismael Núñez Muñoz que es él quien lleva Instagram y yo que soy el tal como he dicho el director y vicepresidente pero yo trabajo en casa Ismael trabaja en el almacén poniendo o sea siempre haciendo las fichas de las donaciones y después trabaja desde su casa en teletrabajo digamos ¿no? investigando ordenando etcétera nos vamos a conocer básicamente Instagram Instagram es nuestra herramienta más que he buscado esta estructura vietnamita que yo llamo es una estructura pues muy 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 económica en el sentido de muy muy con muy pocos recursos para dar al máximo con los mínimos recursos ya que son los de los que disponemos ¿no? entonces ya digo Instagram es una herramienta para nosotros muy importante cada día se cuelgan una o dos piezas de las nuevas donaciones o de piezas que tenemos históricas en la actualidad hay como casi tres mil entradas y a partir de estas entradas vamos dando pequeñas informaciones de estas cosas que tenemos que a veces no yo por ejemplo el otro día una alumna de una escuela de Madrid preguntaba por Lagos Divín ya que estamos en esta época de finales 60 en los 70 pues de una una marca que había en Barcelona que se llamaba Saltá y Pará que eran que era la mujer del arquitecto y con una amiga suya digamos y montaron una una tienda un poco al estilo al estilo inglés de Carnaby Street y cogieron a la señora que que limpiaba el local ¿no? le pusieron una máquina de coser la señora no sabía coser y ellas le daban iban dando trozos de de terciopelo que encontraban en las pulgas en los encantes ¿no? para que cosiera bien mal o sea cuanto más mal hecho mejor era digamos y era un poco un precedente de vacas flacas de estas famosas vacas flacas en Madrid de los 90 ¿no? pues vamos dando por aquí por allá estos pequeños datos e ir dando a conocer la colección no es visitable porque es un almacén aquí siempre todo el mundo quiere venir a ver no es un sitio digamos que abres la puerta y hay millones bueno millones no pues 16.500 fundas con sus trajes dentro y su etiqueta fuera con la foto y el número de registro ¿no? de documentación tenemos mucha la vamos la vamos la vamos trabajando y dando a conocer poco a poco porque ya digo no tenemos una infraestructura para tener para tener becarios para tener antes y al principio de la colección sí que tuvimos por ejemplo de escuelas de moda que venían para cuando montábamos alguna exposición pero en este momento la colección es tan grande y está tan colapsada que no no hay espacio para para tener para tener para tener becarios ¿no? además llevamos mucha mucha dinámica cada día organizamos cada día constantemente estamos organizando pequeñas exposiciones exposiciones más grandes básicamente es como nos damos a conocer a partir de las exposiciones hemos hecho en el Museo del Traje hemos hecho dos exposiciones hicimos la edad de oro de alta costura y la la primera retrospectiva de Pedro Rovira gracias a la cual pudimos después hacer una que está abierta en este momento en el Museo de Badalona y sí que entre entre digamos el esfuerzo del Museo del Traje en aquel momento y el Museo de Badalona pues hemos podido recuperar un personaje súper importante de lo que era la alta costura clásica española digamos ¿no? de de los años 40 hasta los hasta los 80 bueno en el caso él se murió dos años antes ¿no? hemos montado también una exposición del Museo Valenciaga que era Valenciaga en Barcelona a partir del cual hicimos este documental y sí que lo que estamos haciendo también es filmar mucho tenemos un equipo de de profesional de de filmar que lo filmamos nosotros y vamos firmando testimonios de pues de hicimos una exposición que se llamaba Moda y Mudistas que reivindicaba el papel de las mudistas estas mudistas anónimas que muchas veces en en los grandes museos de la moda digamos no entran porque a veces son con si las obras menores ¿no? pero en cambio son las fueron las grandes difusores de la moda realmente las las grandes casas de tejido el negocio lo hacían con las mudistas más que con la altacostura altacostura les pedía un metraje corto y complicado de hacer en cambio las mudistas cada mudista compraba un corte pero había miles de mudistas entonces esto para ellos era era un gran negocio para ellos y para los fabricantes textiles ¿no? así que monté otra exposición interesante era Barcelona preta porté de alguna manera yo quería hacer una visión de la de la moda situada en este momento en aquel momento era en Cataluña a partir de tres grandes directrices una era la altacostura que salió hicimos la exposición de la altacostura con libro otra era el preta porté y era Barcelona preta porté que se hizo después también el documental de Barcelona preta porté en el Triunfo del Carré y allí hicimos una exposición que duró un año íbamos cambiando los vestidos era una exposición abierta que los diseñadores nos iban dando vestidos y a partir de aquí podemos hacer una colección para preservar lo que era el preta porté hecho en Cataluña desde los años finales de los 50 hasta los primeros 2000 digamos y entonces ha quedado un fondo muy bien representado porque digamos en las exposiciones de indumentaria muchas veces son préstamos que van y vienen y los vestidos se pierden incluso los cuadros se pierden a veces y he montado exposiciones que pues cada cuadro ya ha muerto que no tenía y no se sabe ni dónde está el cuadro pero en los vestidos esto es muy habitual entonces mi idea era que en la colección quedara todo este fondo preservado y a disposición de otras exposiciones de todo el mundo sí que en este caso no pude sacar el libro es un libro que tengo pendiente o Barcelona preta porté lo tengo todo documentado tenemos 300 trajes fotografiados ya profesionalmente y mucha documentación ya en alta definición para poderla para poder republicar junto con una cronología digamos desde finales 50 hasta 2007 los lo que es más importante de cada año cuando se pone una marca cuando cierra la marca cuando hace sus primeros desfiles cuando hace sus desfiles internacionales etcétera etcétera y un poco estamos en ello sí que a veces hay dificultad nosotros podíamos hacer muchas más exposiciones de las que hacemos con el Museo Trax una relación súper fluida también hicimos por ejemplo una exposición en Mallorca que fue fantástica que era 100 años de glamour un diálogo entre arte y moda en el Museo de Mallorca que se hizo hace dos años y establecimos un diálogo entre piezas de nuestra colección y la colección permanente del museo porque habían ofrecido hacer la directora quería hacer una exposición de moda en en la sala temporal pero una sala muy pequeñita en la buhardilla y pensé qué interés tienes si no tienes un alguien de Mallorca muy bien representado o sea que qué vas a poner allí 30 monadas 30 cosas bonitas y punto no no y entonces yo me quedé a dormir en Mallorca y el día siguiente le dije déjame déjame el museo todo no te tocaré nada de la colección permanente no te moveré un cuadro no te moveré nada pero donde haya un hueco yo pongo un vestido que tenga relación con algún tipo de relación estética básicamente ¿no? estética y formal con una colección permanente y y fue una exposición fantástica y entonces sí que podríamos hacer más lo que pasa a veces las dificultades de encontrar el sitio la institución que lo entienda los museos de arte yo sí que intento sacar un poco la moda de de entrar a mirar la moda más allá del papel del papel que es una cosa que no me gusta nada lo que es la moda y sociedad en el sentido de sociedad frívola que a veces está muy ligado y hay un aspecto de estudio de la moda que siempre está conectado pues que nos dicen a los periodistas de ¿de quién famoso tenéis un vestido? pues alguno tenemos pero me importa muy poco a mí me interesó el vestido ¿no? y quién lo ha hecho ¿no? Josep ¿qué te parece si presentamos el último ponente? ¿es Ana? y luego seguimos la conversación disculpad sí que me he enrollado como una persiana ok bueno muchas gracias Josep tenemos preguntas también después o sea que vamos a seguir hablando y nuestra idea era pues tener unas intervenciones antes entonces voy a presentar a la última ponente que se llama Ana Velasco Molpeceres y ella es la autora de un libro que se llama Historia de la moda española curiosamente el subtítulo es de la mantilla al bikini entonces bueno simplemente comentar que yo cuando publiqué con Fran este libro un amigo mío en España me dijo ah mira hay un libro con un título que también menciona de la mantilla pero es al bikini nuestro libro a Rosalía entonces nos ha parecido también súper curioso esa sintonía también como hemos mencionado antes con el libro de Jorge o sea que hay muchos académicos trabajando en este tema ahora mismo y bueno Ana Ana Velasco Molpeceres es profesora de la Universidad de Valladolid y también de la Universidad Europea Miguel de Cervantes es periodista e historiadora también es investigadora de la moda y la comunicación y ha publicado pues este libro que ya mencioné y también una biografía de Eugenia de Montijo actualmente colabora con El gallo que no cesa que es de Radio Nacional de España con una sección sobre moda y Ana pues nos va a aportar su perspectiva como investigadora de moda así que gracias Ana y adelante nada gracias a vosotros lo primero por invitarme y lo segundo pues por la publicación de ese libro que es tan interesantísimo bueno sobre las preguntas que hemos hablado sobre yo voy a ir por orden la primera sobre los pasos necesarios para seguir en los estudios de moda yo diría que fundamentalmente es necesario una especialización cada vez hay más másteres y más estudios de posgrado relacionando la moda con otras cuestiones que no son el papel cuché como decía Josep sino estudios sociológicos o estudios antropológicos o estudios culturales y teniendo en cuenta que la identidad es una de las cuestiones que más estamos viendo en el aspecto político en el plano social que es una cuestión que tiene mucha relevancia pública yo creo que todos esos estudios con los queer studies con estudios culturales estudios de género incluso en un plano histórico de historia de género sociabilidad y demás es el futuro entonces yo diría que por ahí hay mucha especialización por otra parte también hay yo creo desde mi punto de vista un campo que también tiene que ver con estos estudios superiores de posgrado y demás que está vinculado con la tecnología por la importancia que sobre todo con las impresoras 3D y demás va a tener esto en el futuro de cara a la producción y no solo sino también al estudio y mercancelización de esas partes en una parte todo profesional y por otra parte con la sostenibilidad que creo que también es un tema y muy importante igual que las redes sociales y el big data y los algoritmos y todo eso me parece que son campos que se están abriendo en la academia pero también en muchas empresas y en muchas instituciones que son puestos de trabajo en definitiva que no estaban o no existían y que por ahí yo creo que tienen mucho futuro también se de muchos MBAs y demás que tienen que ver con el derecho porque la cuestión de la propiedad intelectual y de todas estas cuestiones también y la tecnología están a la orden del día respecto a a la segunda pregunta de qué archivos son los siguientes que hay que explorar bueno a mí me gusta mucho la hemeroteca los archivos de prensa creo que se ha trabajado muy poco y tienen un patrimonio y además unas posibilidades porque hay mucho digitalizado muy grandes para estudiar desde cualquier parte también archivos locales que normalmente siempre pensamos en grandes archivos en grandes museos y demás y son muy interesantes y además cada uno los tiene a mano ¿no? porque todos solemos vivir en algún sitio y suele haber archivos en los que nadie ha investigado cuestiones relacionadas con la moda y hay muchas cuestiones las herencias por ejemplo los testamentos los protocolos notariales en archivos en archivos que no sean necesariamente textiles o indumentarios hasta ahora yo creo que ha habido una gran dependencia de la relación de la moda con las bellas artes con la pintura sobre todo pero es que hay muchos otros archivos que se están desaprovechando el cine la música que se suma patrimonio inmaterial y que es muy fácil de acceder a su investigación también las fotografías hay muchísimos archivos con fotografías digitalizadas y hay muy poquito hechos sobre la historia de la fotografía a mí me gusta también pensar en el teatro que fue durante mucho tiempo un espacio muy importante para la moda y en España por ejemplo tenemos las zarzuelas que hay muchísimas digitalizadas yo he estado viendo en universidades sobre todo de Estados Unidos que tienen grandes fondos relacionados con el hispanismo y con publicaciones y he visto en Archive.org la página esta en la que te puedes descargar un montón de PDFs de bibliotecas estadounidenses que hay un gran fondo documental de obras de teatro y de obras de zarzuela y género chico españolas por ejemplo y me parece súper interesante porque hablan de toda la sociedad de la época y del pasado también y de cómo se veía y luego también creo que es muy importante la parte de la memoria oral que ya ha salido aquí ya hemos hablado de ello pero es que la industria de la moda y la moda en general es una cosa que todos todos participamos de ella entonces la experiencia personal del usuario es muy importante muchos museos de moda han estado vinculados a la antropología el del traje tiene la colección antigua del museo de antropología y que son muy interesantes y luego respecto a qué puede ofrecer mi institución a los investigadores y también los investigadores en la institución yo creo que la universidad necesita entender que la moda es un campo de estudio un campo de estudio propio no solamente una cosa que está por ahí perdida un poco entre las bellas artes entre la pintura sobre todo o como estudios del poder o demás sino que es un campo propio y que de hecho mueve muchísimo muchísimo dinero o sea es decir entendiendo desde una perspectiva simplemente mercantilista o demás es un campo que es interesante por sí mismo porque realmente va vinculado a todo un desarrollo industrial y a toda una producción cultural brutal ¿no? en Estados Unidos a mí me parece también que hay una cuestión que está muy desaprovechada que son los fondos del cine yo sé que hay gente que está trabajando en Los Ángeles y demás con fondos vinculados a la historia del cine y en Europa también pasa ahora con Netflix y con las series estas de producción bueno con las series las grandes multinacionales ¿no? que hacen muchas cosas relacionadas con el figurinismo que también ha salido ya en las intervenciones anteriores y por ejemplo en España tenemos a Cornejo la sastrería Cornejo que tiene y sirve de ropa prácticamente para todas las producciones que se hacen en España y también en Europa y a nivel internacional entonces creo que todas esas cuestiones son muy interesantes a la universidad bueno pues nosotros estaríamos encantados de recibir investigadores por supuesto y yo creo que que esto permitiría también montar algún tipo de formación especializada de cara al futuro que no la hay prácticamente en ninguna de las universidades españolas entonces por ahí me parece un campo muy interesante la Sapienza en Roma la universidad más grande de Europa que es la que más alumnos tiene sí que tienen un máster de estudios de moda muy interesante y además lo compatibilizan con algún país nórdico creo que Suecia me parece que Suecia no sé si es Finlandia porque tienen acuerdo con dos y yo creo que la la sinergia digamos de instituciones es muy positiva entonces bueno pues ahí en ese campo yo creo que la universidad siempre debe estar abierta al conocimiento y en esta área tan nueva la participación de las dos orillas del Atlántico pues es muy bienvenida y vamos desde luego nosotros estaríamos encantados de recibir a cualquier investigador que quisiera venir ya yo soy breve muchas gracias Ana y bueno podemos ahora pasar a la sesión de preguntas ¿no? para los que han presentado ahora y no sé si alguien tiene una pregunta también pueden hablar o poner también una pregunta en el chat quizás sería mientras se formulan las preguntas y se pueden ir poniendo en el chat yo quería señalar como qué interesante me ha parecido esto que bueno lo que habéis presentado los tres que que me llama la atención precisamente de nuevo a esta a esta tensión de la moda entre como lo público lo privado pero pero también Ana lo que acabas de decir de esta esta curiosa tensión necesaria en la en el estudio de la moda de la especialización que al mismo tiempo es multidisciplinar ¿no? que que sonaría como una contradicción ¿no? pero pero me resulta muy interesante pensar precisamente en esa tensión que reproduce el mismo fenómeno que la moda es ¿no? Claro o sea es curioso que cuanto 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 yo creo que más más especializados están los estudios más fácil es al mismo tiempo encontrar trabajo de muchas cosas no solamente en la academia sino fuera de ella precisamente en empresas porque hay muy pocas personas que que tienen formación en lo que es la industria o en lo que es el propio devenir de las tendencias ¿no? el surgimiento de de la sociabilidad como se entiende o de la identidad entonces realmente cualquier formación especializada como tú dices conduce por otra parte a a todo o sea a una red de conexiones que que es muy amplia entonces yo creo que por ahí de medios de comunicación de industria de fundaciones museos actividades de gestión cultural todo eso o sea es un campo muy amplio que abarca también las normativas internacionales la legislación cuestiones económicas de proteccionismo de relaciones con otros países de relaciones internacionales y políticas entonces realmente yo es que pienso que la gente no entiende lo que significa la moda y los estudios sobre moda y la formación pero es posible de lo concreto a lo general y de lo general a lo concreto tiene muchas posibilidades y tú Juan tú que llevas mucho tiempo también conectado con todo el aspecto más como vamos a llamarlo estatal digamos ¿no? porque Josep tiene estas conexiones efectivamente con todos estos otros museos pero al mismo tiempo es una fundación privada ¿no? por eso me interesaría ver como esta visión tuya Juan desde la conexión a lo más como administrativo o políticas del estado relacionado con la moda tú ves una evolución hacia pues un poco lo que está comentando Ana quizá una profesionalización o un entendimiento diferente del fenómeno de la moda como más allá de una cosa pues como industrial o de marca y más como hacia pues patrimonio cultural pero al mismo tiempo bueno pues pues algo con con unas relaciones más expansivas en otros aspectos sociales bueno yo pues encuentro que la administración tiene ciertos problemas a la hora de aproximarse a esta materia también la administración es un poco es muy generalista en términos amplios y es una materia que yo creo que de alguna forma se ha visto forzada la administración de la industria o no los poderes públicos en algún momento a introducir dentro de las dinámicas culturales concretamente sobre todo pues en los años 80 que es cuando le ven un rendimiento político al tema del diseño de moda y que desde ese momento pues digamos que queda un poquito encastrado dentro de ese ámbito de lo cultural pero siempre con bastante reticencia siempre con dudas acerca de si la moda es un sector que debe ser tener un tratamiento cultural o depender directamente de industria y enfocarse desde una perspectiva puramente económica y en el ínter y entre ambas cosas también se radicalizan un poco las posiciones cuando entra a formar parte de cultura parece que se diluye todo ese aspecto económico social etcétera y hay una primacía pues como decíamos antes de esa visión de la moda como una de las bellas artes cosa que es un poco falsaria a mi modo de ver y que fuerza además una interpretación muy determinada y luego a nivel patrimonial de conservación etcétera también digamos que todo este patrimonio textil e indumentario se asimila a lo que es la concepción patrimonial general y esto genera no pocas dificultades al final un vestido no es una obra plástica tiene bueno pues unas implicaciones que contaba decía Josep muy bien dicho y además para mí es el kit de todo mi trabajo el centro de los problemas es esa dependencia del vestido del cuerpo y esa operación absolutamente necesaria de vestir de incorporar ¿no? de corporeizar el vestido para que pueda manifestarse expresarse tal y como fue concedido y ahí ya se crea una pequeña tensión que están tratando de resolver ahora conservadores y restauradores sobre todo en ámbito internacional pues que bueno requiere un tratamiento un poquito distinto y tal la administración en esas cosas no es muy flexible entonces el vestido tiene ese tratamiento patrimonial estricto equiparable al de la obra de arte a la obra plástica y también se intenta interpretar un poco en los mismos términos en vez de entender pues ese carácter relacional siempre que tiene el vestido o sea es mucho más interactivo digamos con otros elementos culturales con otras cuestiones que no son estrictamente la formal la plástica ¿no? que a veces es un poco lo que parece que el museo tiene una necesidad perentoria de demostrar ¿no? la belleza estética el impacto estético y entonces se olvidan pues de todas esas complejidades en realidad porque la moda ya más allá del vestido la moda es un campo complejísimo yo creo que es incluso urgente entender como decía Ana que bueno que tiene unas implicaciones y unas unas derivas en el mundo contemporáneo cruciales para entender cómo funciona todo esto y bueno pues ahí el museo y la administración central pues en fin digamos que hacen el papel de detectores oficiales de esta tendencia pero sin tampoco llegar a una comprensión profunda de la materia ¿no? entonces digamos que es una cuestión que está en proceso de maduración yo creo sí porque uno pensaría o estaba pensando ahora mismo dónde están los mediadores ¿no? en el sentido de mediadores culturales ¿son los museos los mediadores culturales? ¿son los académicos mediadores en términos de quién explica este fenómeno digamos a pues a los medias por ejemplo o en general o a los posibles estudiantes etcétera ¿no? Es una buena pregunta a mí me gusta pensar que la que los que tenemos esa posibilidad somos pues los coleccionistas en sentido amplio ¿no? por precisamente tener una posición muy muy intermediaria ¿no? el estar en un punto que ni formas parte de esa industria que al final necesita pues bueno de un rendimiento económico y demás ni formas tampoco parte de esa academia o de ese bueno de ese ámbito más también vinculado digamos a ciertas convenciones a ciertas inercias en donde parece que está costando también a veces entroncar pues bueno los estudios de a veces de la frivolidad ¿no? estudiar la frivolidad entonces lo que decían es gracioso yo creo que en este aspecto en lo que se refiere al estudiar la moda nos lleva mucha ventaja la gente que estudia marketing o la gente que hace estudios de mercado ellos están buscando efectivamente las claves de qué es lo que mueven las modas hacia dónde hacia dónde van y lo hacen pues bueno yendo un poco por delante de lo que la academia más conservadora parece que le cuesta acceder a ese estudio de la frivolidad humana de los deseos bueno ya nos ponemos un poco postestructuralistas si hablamos de estas cosas pero es que es un poco este un fenómeno clave que a veces pues eso se frivoliza ¿no? es curioso como se frivoliza la frivolidad sí bueno ya sabes que también nosotros en la academia desconfiamos mucho de dos cosas ¿no? una de las cosas que son populares porque dedicamos a menudo nuestra vida a estudiar cosas que son impopulares o que son para élites o son archivos escondidos aunque en su momento fueran populares ya no lo son entonces dedicamos mucho tiempo y atención a esos espacios precisamente lo cosas que son poco populares y luego el otro aspecto es que desconfiamos de lo emocional y la moda en sí misma es algo que es emocional es afectiva es algo intuitivo ¿verdad? algo un conjunto a veces funciona y no sabemos muy bien por qué y no podemos especificar o explicar otras veces sí pero a menudo es una cosa un poco intangible ¿no? y como académicos nos gusta encontrar esa prueba ese argumento esa especificidad ¿no? entonces yo creo que ahí es el elemento ¿no? luego por otro lado tenemos otros elementos que son ya de de la economía académica ¿no? en términos de aquí por ejemplo en los Estados Unidos de cómo se evalúa un profesor que se presenta permanencia con un tipo de estudio que igual no hay un campo que pueda generar una serie de cartas de recomendación o incluso evaluaciones que digan si el trabajo de ese profesor o profesora es pues que tiene cierta calidad y es legítimo etcétera etcétera ¿no? o sea que que efectivamente hay múltiples elementos que son que son digamos obstáculos ¿no? para que quizás estos estudios de moda se vayan convirtiendo en algo más más apreciado digamos ¿no? en la academia ¿no? sí es algo como lo que ha dicho Ana también ¿no? de también pues respetar los estudios de la moda y quería preguntarle a Ana y también bueno a Jorge que está con nosotros que como mencioné él escribió un libro sobre Fashioning Spanish Cinema y sé que los dos han tenido oportunidades de hacer investigación más a fondo como mencionó Juan de escribir monografías y han tenido la experiencia de ir a museos o por ejemplo Ana mencionaste la importancia de la hemeroteca pero igual nos puedes contar un poco más de la investigación para crear este libro ¿no? que salió este año y el de Jorge también si los dos quieren hablar un poco de eso Hable Jorge si quieres primero que yo ya he hablado No, pero tú eras la invitada Ana yo soy solo participante oyente bueno pues puedo hablar un poquito yo sí he visitado algunos de los museos por ejemplo está aquí Juan y hace un par de veranos me recibió en el museo del traje y me hizo una un maravilloso pase por todo todo el backstage del museo me sacó trajes de Valenciaga la verdad que fue el pobre estaba muy ocupado pero pasó varias horas de su vida paseándome y ahí descubrí lo que has estado comentando antes que hay un montón de material en el museo del traje que ni siquiera tiene que ver con ropa ahí tenían qué sé yo televisiones radios y teléfonos de los años 60 como mucho material para estudiar la historia sociológica cultural de España que no necesariamente tiene que ver con trajes de Valenciaga entonces eso fue una revelación ¿no? y quién pudiera tener el tiempo para entrar ahí esos archivos y buscar ese material y analizarlo y justo acabo de ir hace un par de meses a Getaria y allí me recibió Miren Vives y de nuevo yo quería hacerle unas preguntas cuatro o cinco preguntas tomar media hora de su vida y se pasó toda la mañana conmigo de nuevo muy generosamente seguro que tendría algún otras cosas que tenía que haber hecho esa mañana y no las hizo por atenderme a mí y me dio una información maravillosa para el proyecto que tengo ahora en manos así que en mi experiencia con los las personas los mediadores como ha dicho Fran de los museos ha sido buenísima y quiero obviamente continuar esa colaboración ese contacto gracias quería que hablaras porque sabemos que has ido a varios sitios y Ana no sé si quieres compartir algo más de un poco cómo llegaste bueno a mí siempre me ha gustado la moda y cuando ya decidí hacer investigación sobre algún tema pues decidí básicamente que iba a ser mi campo de investigación y bueno yo como aparte estudia historia pero también periodismo y me parecía que que la influencia de los medios de comunicación en la sociedad es muy grande y que ahí había una forma de reconstruir la moda más allá de la cultura material de los propios restos que muchas veces son muy difíciles de acceder porque te toca desplazarte o porque también es inabarcable hasta cierto punto el problema es cómo sintetizarlo que para mí también ha sido el problema del libro cómo poner esto por escrito que muchas cosas son muy evidentes y también muy difíciles de decir vale esto era de esta manera determinada porque hay muchísima variedad se conservan muchísimas piezas de época reciente muy pocas cosas de épocas pasadas e intentar sintetizar las cosas de una determinada manera que sea comprensible y que no esté todo lleno de pies de página y que no esté todo en un lenguaje muy difícil de comprender a mí es lo que más me ha costado entonces la hemeroteca que a mí es un papel me gusta mucho estoy como josep con el síndrome de diógenes coleccionando cosas en casa y demás pues la hemeroteca me parecía un recurso muy importante porque toda la contemporaneidad ya está puesta por escrito entonces entendiendo que las revistas son siempre ideales no puedes ver esa historia de la frivolidad de lo que la sociedad quiere ver y desea ver y luego enfrentarlo un poco con lo que la gente lleva que se puede encontrar en fotografías o se puede encontrar en los propios anuncios que hay en la prensa porque claro tú ves que venden un burrito o compran telas usadas a traperos y te das cuenta de que el sistema de la moda y la realidad de la moda circulaban por caminos muy diferentes y luego también son fuentes las hemerotecas digitales yo la que más consulto es la hemeroteca digital hispánica porque tiene muchos fondos y además se puede acceder desde la biblioteca nacional de España es gratuita accesible y demás también me gustan las cosas oscuras ahí por la web que encuentras poniendo nombres en Google y en Archive.org que yo también lo uso mucho porque sobre todo de fondos por ejemplo de prensa hay el fondo del ducado de TS Arcles que está en no sé qué universidad norte de Texas en alguna universidad estadounidense que tiene muchísimas cosas digitalizadas porque creo que tenían un convenio con Google para lo de Google Books que ya murió pero los libros siguen allí en PDF entonces hay un montón de archivos que yo cada vez que entro en las páginas estas que tienen acceso o sea me quedo allí descargándome cosas que luego nunca jamás vuelvo a abrir y también coleccionando diógenes en digital y es que la hemeroteca es una fuente de información brutal o sea y es que encuentras absolutamente todo a mí eso me gusta muchísimo y yo la uso como fuente sobre todo para estudiar cosas contemporáneas porque a partir del siglo XIX es cuando más hay pero si pensamos en los grabados por ejemplo los libros de grabados los libros del traje que también muchos de ellos están digitalizados a mí que me gustan mucho los archivos digitales porque son muy cómodos de usar ¿no? porque al final presencialmente pues puede ser un día o dos y la suerte del archivo es muy traicionera puedes tener mucha suerte o puedes tener ninguna depende mucho ¿no? y el archivo digital es muy fácil de trabajar muy fácil de acceder se puede ser muy constante y con la prensa como tiene un gran volumen de publicaciones tanto de cada título como en general ¿no? hay muchas publicaciones a nivel internacional se pueden consultar a mí me gusta mucho me parece muy fácil trabajar con prensa y yo lo recomiendo a todos quizá le podíamos ya que habéis estábamos hablando bueno Juan ha señalado al principio la necesidad de monografías ¿verdad? y quizá podíamos preguntarle a Yousef cómo encaran este trabajo de crear pues estos libros que fundamentalmente documentan pues este personaje por ejemplo como Pedro Rovira ¿no? y claro inmediatamente yo tengo preguntas sobre la cooperativa de alta costura qué archivos hay sobre eso inmediatamente se me ocurren esas ideas ¿no? y luego Steven Torres había preguntado para Yousef ¿no? si habéis pensado en generar un archivo digital con todo lo que que vais teniendo y claro se me ocurre ¿no? a partir de esa idea del archivo digital fotográfico si quizá la manera quizá sencilla también de hacer estas publicaciones accesibles a través de la digitalización de pues de este de este trabajo tan importante que estáis haciendo vale sí a ver son dos cosas ¿no? si quieres contestamos primero la última y después la la primera la última claro unos vestidos por ejemplo un documento es otra cosa porque es escanearlo pero un vestido para 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 publicarlo es muy complicado o sea nosotros tenemos todo el archivo fotografiado pero son unas fotos absolutamente de orden interno impresentables si pensamos en un en una publicación un libro una revista a veces me piden cosas y digo bueno pero ni se te ocurra esto te lo mando a ti para que veas cómo es el vestido pero esto es está totalmente no se puede publicar o sea poner bien un vestido y eso Juan lo sabe por ejemplo ¿no? es muy complicado un vestido para el día de de su estreno digamos el día de la foto digamos y además de la exposición es complicadísimo porque claro las de poner impecable en la foto se ve todo son son piezas normalmente históricas también oprieta por temas modernos más más rápido de poner o pero claro no los puedes planchar así a la brava es muy delicado entonces llegar a tener por ejemplo nosotros en la colección tenemos unos unas mil piezas fotografiadas profesionalmente a partir de los catálogos cuando podemos hacer un catálogo entonces sí que se se monta un plató normalmente algunas veces se ha hecho por ejemplo en el en el de Pedro Rovira seis meses antes de la exposición montamos un plató en Badalona y allí estuvimos pues dos meses trabajando poniendo los vestidos para después volverlos a guardar y volverlos a poner bien en la exposición claro esto es una cosa que es 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 cara complicada digamos necesitas mucho tiempo otras veces por ejemplo en moda y modistas que es una exposición esta de la reivindicación de las modistas lo que se hizo es ya partir de que el catálogo libro saldría más tarde de una vez inaugurada la exposición y cuando montábamos los trajes pues íbamos con unos carros llevando teníamos el plató llevamos el traje montado se hacía fotos se volvía y se colocaban en el sitio de la exposición entonces claro esto claro no somos el Metropolitán ojalá Metropolitán hace cuatro o cinco años colgaba estas fotos de trajes arrugados finalmente se pusieron las pilas y su página es una auténtica maravilla digamos ¿no? pero en cambio Galiera cuando tiene un vestido bien bien panchadito es cuando lo cuelga ¿no? o sea no le pidas todo el fondo Galiera porque no te lo puede enseñar entonces claro es un tema de medios ojalá nosotros nosotros estamos a ver si hacemos un convenio con la Escuela Superior de Diseño en Sabadell para poder interaccionar con los alumnos siempre he visto que la colección podía estar conectada a una escuela de moda digamos ¿eh? como sería el Momo en Amberes digamos en el hecho de que puedas interaccionar pues venga montamos un plató con los alumnos montamos hacemos las fotos ellos ven los trajes y es algo bueno para todos para ellos y para nosotros ir completando todo y llegar a tenerlo todo colocado ¿no? pero claro y como os he dicho antes nuestra estructura es absolutamente vietnamita o sea no yo que más quisiera que tener subvenciones pero no 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 me las dan tampoco sé cómo pedirlas cuidado y sí que estamos en el paso que el momento que la la colección y la fundación se pueda consolidar en un espacio aunque en principio sea sólo como almacén y a la larga pueda tener espacio de exposiciones y espacio de trabajo sobre todo para el trabajo con terceros digamos pues sería el paso este que se haría el potencial lo tenemos lo que no tenemos es la infraestructura lo que me decías de la primera por esto nuestro nuestro sistema es instagram o sea ya hemos llegado incluso ni facebook facebook a mí me aburre mucho me parece una cosa que ha quedado facebook se hizo lo lo tiran adelante los los jovencitos digamos la gente joven entraron los papás a ver qué hacían los hijos y los hijos se fueron y se quedaron los papás y después es esta cosa más más familiar de mira hemos desayunado con unos amigos mira el niño bonito que está y se queda más así y yo ya le he ido pidiendo tenemos el facebook de la cole tenemos unos 2.500 o casi 3.000 pero ya me aburre en cambio el facebook el instagram perdón es esta cosa inmediata que conforme tienes una foto mínimamente presentable porque a veces son estas fotos de archivo pero si el traje tal como te llega ya no está no está suficiente arrugado y la foto ha quedado bien digamos pues mira esta ya se pasa a darla a conocer o sea ojalá pudiéramos darla a conocer todo en lo de Rovira Rovira claro y como digo siempre la historia que he ido haciendo siempre es de abajo para arriba entonces fue a partir del momento que empezaron a llegar algún traje por aquí por allá de Rovira y las clientas me hablaban de Rovira pues fue cuando yo fui recogiendo datos prácticamente datos primero orales digamos ¿no? a partir de aquí sí que en todas las exposiciones que hacíamos grandes o pequeñas siempre había unos Rovira ¿no? y esto de alguna manera generaba más más información sobre Rovira porque te venía otra señora que había sido clienta te explicaba cosas y finalmente ya por las redes sociales digamos éramos los únicos que colgábamos piezas de Rovira excepto Museo Traje que sí que tiene dos en la colección y están colgados y consultables pues sí que un día me llamaron me llamó un chico y me dijo que tenía todo de documentos de Rovira y que sí me interesaban y que él era el hijo del último socio de Rovira y yo le dije que encantado él había mirado por internet y todos estos documentos estuvieron a punto son dibujos estuvieron a punto de medio perderse porque los había ofrecido a una escuela de diseño de moda los dibujos no están firmados naturalmente y a ver si querían hacer algo con ellos y nunca los fueron a buscar por suerte porque claro esto llegó y era todo el corpus de Rovira desde el año 47 hasta que cerró la casa y claro hay 11.000 dibujos digamos es una locura y a partir de aquí fue cuando con Ismael íbamos a Madrid y pedimos ahora a la directora de Museo del Traje y a Juan les enseñamos un poco unas cuantas fotos del material alucinaron y nos dijeron presenta proyecto digamos Rovira a partir de presenta proyecto claro después de empezar a estudiar más a ir documentando los trajes y sí que en esto y para estar de acuerdo con Ana hemeroteca es súper importante o sea en el caso por ejemplo en Rovira en la vanguardia yo sí que recomiendo claro las hemerotecas aparte de la biblioteca nacional que es fantástica la biblioteca nacional de España pero después claro depende de lo que te interese estudiar hay sectores después que están más diversificados la 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 hemeroteca la vanguardia funciona muy bien yo pienso que es una gran cosa la de la ABC tampoco está mal es más complicada de bajarte cosas y siempre tienes aquellas aquellas marcas de agua con ABC etcétera etcétera no y también trencadís que es la 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 biblioteca la hemeroteca digital de la Diputación pero del 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 de la biblioteca popular de la de la a partir de de todo esto y a partir con 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 hicimos el documental buscamos testimonios de rovira desde clientas antonio bernard que era el fotógrafo famoso de moda que había trabajado para rovira trabajadores de rovira digamos no y a partir de aquí pues empezamos ya un buen documento de con material inédito desde lo que nos iban nos iba explicando la gente hicimos el primer documental que era la versión en castellano que era que era pedro rovira después en el momento en que el museo de badalona se interesa para hacer la exposición y ofrecen la posibilidad de un libro que siempre digo que escribir un libro o hacer un libro de confeccionar un libro es difícil es mucho trabajo pero encontrar el editor aún es mucho más trabajo entonces el museo de badalona ofreció hacer un libro libro yo dije absolutamente que sí y a partir de aquí pues avanzamos mucho más a partir de ya documentarlo todo al máximo entramos también mucho más material buscamos material de clientas prestado digamos no y a partir de aquí se puede y sobre todo con la ayuda de hemeroteca digamos y del fondo de dibujos claro y de fotografía que tenemos pues pudimos hacer esta monografía queda buena manera de los de alta costura históricos yo diría que es que es de las primeras como está el libro de miren arzalios de valenciaga pero que allí salen pocos vestidos y de los y poco más porque hay un catálogo de pertegaz que es catálogo de exposición yo soy siempre más partidario de hacer libros que no catálogos pero catálogo lo único que te explica hay una serie de textos previos no que a veces es también a veces son para para cumplir el encargo y que poca gente los lee después tienes las piezas que estuvieron en aquel sitio en aquel en aquel en aquel en un libro claro te fuerza a dar mucho más entonces sí que la monografía de rovira que ahora está a punto de salir la edición en castellano digamos en español pues yo pienso que sí que soy orgulloso pero es una buena aportación a rovira y también un poco más de alta costura porque digamos yo he ido contextualizando con el resto de la cooperativa sí sí muchas gracias y entonces lo que lo que yo veo es que hay un montón de posibilidades para pues más monografías tesis doctorales muchísimo muchísimo es un campo es un campo virgen en el sentido porque claro puedes hacer una 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 mi planteo yo creo que comparto un conmigo con Juan es no es mirar la moda como este fenómeno de de celebridad de papel que decíamos sino mi arte la moda yo siempre digo que es la moda es un objeto de arte con servitud es de arte aplicado es digo es parecido a la arquitectura parecido al diseño al diseño industrial porque es algo que que tiene un componente estético unas formas pero que ha de ser que la 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 función es esencial en esto no y ahora se me va de la cabeza lo que te estaba diciendo bueno como sólo nos quedan cinco minutos pues al público a pues una una última oportunidad de hacer alguna pregunta o comentario ya que nos quedan solo cinco minutos para acabar este esta sesión este coloquio y bueno pues quería quería ofrecer esa oportunidad antes de pues cerrar y despedirnos no sé si Ana quería comentar algo vi que tenías el no yo iba a comentar pero que hable a ver la gente que simplemente que ahora están surgiendo algunas editoriales especializadas en moda que yo creo que es muy interesante porque en España se cerró yo creo que ya no editan Gustavo Gilí que publicaba libros sobre todo sociológicos no tenemos como en Francia Asulin por ejemplo que ha hecho mucho de publicación de libros de moda de diseñadores y demás pero son muchos libros de fotos y creo que ahí hay una deficiencia de texto muy importante a mí me alucina que Juan haya recuperado indumenta me alucina mucho porque me gusta mucho la revista y creo que son unas publicaciones muy necesarias y que en el caso de la moda es más fácil que lleguen también a la gente y sí que es decir que hay algunos proyectos editoriales que están surgiendo en España y demás con libros que van más allá de la academia y que sí que son de texto y que yo creo que son interesantes pero es verdad que publicar libros sobre moda también es muy difícil por las imágenes y Nerea ha intentado hacer algo con una editorial del País Vasco que es en la que tiene Miren Arzayud su libro de Valenciaga la Forja del Maestro pero yo creo que es una necesidad que no se está prestando mucha atención tampoco desde las instituciones y que hay un campo interesante y también de negocio por ejemplo Zara ha publicado libros en Zara Holmes sobre Chanel, Prada, Louis Vuitton que son de colecciones de fotos de desfiles que también me parece interesante como un campo posible de fabricar nosotros podemos compartir nuestra experiencia quizá con Plumsbury pero claro el libro está en inglés pero pensamos que les mandábamos la propuesta de este libro como bueno nos van a decir que no porque como son una editorial grandísima y están publicando todos estos libros de moda y muy especializada digamos y inmediatamente nos dijeron que sí y entonces bueno pues nos sorprendió y estábamos muy contentos y todo el trabajo con ellos ha sido muy fluido con la parte editorial entonces quizá también pues no sé animaros a pensar en ese otro tipo de editorial muchísimo más grande porque esto es un esta editorial es un monstruo multinacional pero que quizá también habría oportunidades ahí no sé si aceptarían a publicar un libro en castellano o en catalán o quizá obligatoriamente tiene que ser en inglés pero bueno una sugerencia para a veces pues eso no pensamos que nos van a decir que no y igual pues te dicen que sí yo tenía una última pregunta para Juan porque una cosa que él dijo al principio dijo vivo todos los días rodeado de prendas y me encantó esa manera de explicar porque Fran y yo también estuvimos con él en el museo del traje y nos mostró como a Jorge también muchos objetos y claro lo digital es fenomenal porque podemos acceder a muchas cosas pero por qué debemos ver los objetos materiales Juan por qué crees que es importante verlos en persona me encanta la pregunta nos cierra muy bien el coloquio porque se relaciona con lo que contaba Josep de su primer enamoramiento con la ropa ese engagement que a mí también se me descubrió esta materia pues en el contacto directo físico yo también venía de historia del arte yo estaba interesado en la antropología urbana en otros campos totalmente distintos y fue a partir del contacto directo con las prendas y una comprensión más directa de las cualidades materiales y expresivas que puede alcanzar una prenda que se te abre una ventanita de repente hay un giro porque tenemos una imagen muy estereotipada de la moda muy de papel couché además de una manera muy literal, bidimensional, es la moda como imagen no tanto como práctica y creo que eso es lo que obstaculiza también el acceso por ejemplo lo que decías tú Fran a la universidad que desconfía de lo intangible porque hay esa idea intangible de la moda y sin embargo y esta cosa me recordaba y ya cierro con esto no sé si habéis visto esa película de Bimbertens sobre Yoyi Yamamoto es una película muy recomendable que es un acercamiento es una película yo creo que de finales de los 80 o principios de los 90 y nace de una propuesta que le hace el museo del Pompidou de París me parece que era a Bimbertens le dicen queremos que nos hagas una película, un cortometraje sobre un diseñador de moda y Bimbertens como buen varón tradicional pues se quedó un poco impactado ante esa propuesta dijo bueno a mí la moda no me interesa nada, es algo que me da absolutamente igual porque me encargan a mí esto que carajo y tal y entonces bueno accedió y dijo bueno tampoco voy a negarme a hacer este proyecto y fue a visitar una tienda de Yamamoto y en la visita a la tienda de Yamamoto pues allí echando un vistazo el dependiente le invitó o él dio una chaqueta que le gustó y el dependiente le invitó a probársela y al probarse esa chaqueta se le despertaron lo explica esto en la película toda una serie de sentimientos ligados a su infancia por algún motivo aquel tejido que escogió Yamamoto que es un diseñador también muy emocional muy vinculado al pasado a él le recordó al olor de su abuelo o algún tipo de historia relacionada con su abuelo una cosa como muy emocional y ahí empezó a bueno con lo que le abrió la puerta de repente encontrar detrás de eso descubrió que Yamamoto era un personaje interesantísimo un creador muy interesante con unas fuentes muy ricas con un trabajo intelectual con un trabajo proyectual además porque es que esto es también un déficit importante que hay en los estudios de los diseñadores o de los autores de moda que es que no se suele ver esa dimensión en España concretamente esa dimensión proyectual del trabajo como hay una continuidad para que una marca se mantenga durante décadas es algo casi milagroso en España es algo prácticamente heroico y bueno esa visión más profunda más ligada al trabajo material y esto que muy bien yo creo que es una cosa que está sucediendo también desde los museos por eso creo que tenemos ese papel un poco de mediadores porque estamos abriendo mucho a la materia textil a lo que es la moda convertida en objeto a lo que resulta de todas esas fluctuaciones del gusto y que bueno evidentemente pues sí tiene una parte muy superflua pero que ese elemento superfluo la piel es algo imprescindible, necesario, constante entonces por eso es importante y creo que ese contacto directo pues facilita el perder ciertos prejuicios yo también era muy antimoda y muy negaba absolutamente esta realidad de la moda y pronto pues bueno hay alguna pieza siempre hay que te despierta un poco que te ilumina y se abre ahí un campo nuevo y a la postre riquísimo, infinitamente rico porque es muy muy complejo la tecnología textil es algo vamos ya de otro nivel que ya no es el nuestro y ahí se confluyen muchísimas cosas muy interesantes que yo creo que vale la pena estudiar muy bien pues muchísimas gracias creo que ha sido un coloquio superinteresante y bueno yo tengo aquí un montón de notas que he tomado entonces bueno agradeceros bueno que hayáis estado con nosotros y nosotras en este coloquio muchas gracias a todos y todas las que habéis venido a ver esta presentación y bueno pues muchas gracias a Alces también por darnos el espacio para poder conectarnos trasatlánticamente para discutir este tema tan rico y con tantísimo potencial sí muchas gracias y gracias a la gente que ha venido y también a los que han presentado porque es lo que queríamos hacer hablar de nuestro proyecto pero también animar a la gente y que siga la gente pues estudiando este tema porque es lo que hemos visto que yo muchas veces pienso en la investigación como una hoja de papel de cuadros y una vez que tú entras a un cuadrito ves que hay muchísimos más entonces es pues es un tema que nos apasiona obviamente a muchos y esperamos que eso se siga investigando y muchas gracias bueno muchísimas gracias a todas ha sido fantástico y creo que a todos se nos han digamos iluminado unas cuantas bombillas de ideas de cosas que podríamos hacer entonces creo que este tiempo se nos ha hecho muy muy corto con todas las cosas que uno decía esto sí que me interesa esto también ojalá pueda ir y ojalá podamos organizar también otros encuentros encuentros no otras posibilidades de seguir yo por ejemplo estuve haciendo una investigación sobre cómics de los años 60 y la vinculación con la moda es tremenda y también mirando un poquito atrás revistas como el hogar y la moda de los años 20 como también hay viñetas entonces hay muchos campos que los consideramos todos alejados pero sin embargo estos encuentros nos permiten ver que hay muchas sinergias y que es también importante que nuestros campos no estén divididos así en cuadritos y ojalá que estos encuentros también sirvan para poder digamos entender un poquito mejor lo que es la sociedad a través de todas estas facetas y la moda es tan importante y quería agradecer a todo el mundo la participación y recordar que el próximo 6 de noviembre tendremos otro coloquio que se titula Utopías, Distopías y Narrativa de la Futurabilidad en el Estado Español entonces os esperamos dentro de un mes y espero también que sea posible seguir con este diálogo que ha sido realmente muy 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 enriquecedor entonces muchísimas gracias a todas todos y todos gracias Marina gracias muchísimas gracias 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 por ver el video.